El gobierno de Xiomara Castro en Honduras enfrenta una difícil decisión, pagar la deuda pública o aplicar duras medidas presupuestarias. Se ha optado por ambas. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, explicó a Expediente Público que van a honrar la deuda pública, sobre todo con los acreedores internacionales, que es aproximadamente de 21 mil millones de dólares. Una deuda que deja en este caso comprometido a cualquier gobierno darle seguimiento y pagar la misma y, por lo tanto, compromete la capacidad de cualquier administración para trabajar con los escasos recursos que se tienen. En este momento significa para la administración del gobierno central es que nosotros vamos a tener que dedicar el 50% en nuestro presupuesto, como estaba proyectado por la administración anterior y aprobado por la administración anterior para el pago de esa deuda. En 2022, Honduras dispone de un presupuesto estatal público aprobado de unos 12 mil millones de dólares. Usarán el 50% del presupuesto para pagar la deuda pública este año. Eso orilla a la administración hondureña a tomar medidas que permitan al Estado seguir funcionando. Va a también implicar que tengamos que someternos a medidas de ahorro muy importantes. En este momento se está readecuando ese presupuesto y, a grosso modo, porque todavía los detalles no se han terminado de definir, pero implica básicamente una reducción del 50% del gasto operativo de todas las secretarías de Estado. Quiere decir que nosotros vamos a tener que reducir a la mitad los gastos que nos permitirían operar. Esa deuda y el impacto que va a tener sobre nuestro presupuesto va a implicar que nosotros no tenemos en este momento los recursos para algo que es absolutamente fundamental, que es la inversión pública. La administración de Castro insiste en que heredó un desastre financiero y un deterioro institucional por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero sorprendió esta semana el anuncio de que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, será un asesor en temas económicos y gobernabilidad en Honduras. En su gira, Correa aconsejó públicamente a los Zelaya Castro no perder el poder. Tal vez mi sugerencia es que no hay que perder el poder. Nosotros ganamos todas las elecciones, pero nos presionó mi sucesor y por eso todo lo que estamos sufriendo. Y si ganamos el poder nuevamente se soluciona todo, porque todo es político. Esa frase de Correa recuerda la enseñanza del sandinista Tomás Borges a Daniel Ortega en Nicaragua en 2009, de que el Frente Sandinista debía conservar el poder a cualquier costo. Hoy Nicaragua es considerado un régimen violador de los derechos humanos. El ministro Rodolfo Pastor dijo a expediente público desconocer si el expresidente Correa recibirá un salario y cuánto sería, pero intentó marcar distancia a la recomendación del nuevo asesor. En este momento interesante que se intente sugerir que el gobierno de Doña Xiomara Castro de Zelaya no está completamente comprometido con los principios democráticos. Si hay algo que nos define al gobierno de Doña Xiomara y quienes somos parte de él, es precisamente esa lucha por la democracia, por nuestros derechos y estamos comprometidos con defender esa democracia, con reconstruir el Estado de Derecho en nuestro país y por garantizar y proteger los derechos humanos. El rol como asesor de Correa no es bien recibido entre varios sectores hondureños que critican el hecho que se busque a un extranjero cuando hay expertos locales con la capacidad y experiencia para apoyar al gobierno a diseñar un plan de reforma económica para enfrentar la crisis. Así opinó el economista Rafael Delgado a expediente público. No hay que perder de vista que el país también tiene suficientes expertos y suficiente capacidad para conformar un buen plan de gobierno de reforma política y económica. Definitivamente que el costo de la asesoría es uno de los puntos más importantes. El país y las finanzas públicas se encuentran en una situación muy calamitosa y cualquier centavo que se invierta en pago asesoría debe ser muy bien evaluado. Cada dólar, cada lempira que se invierte en asesorías debe de generar retornos muy grandes. La invitación de Rafael Correa en Honduras provocó la protesta de la Cancillería de Ecuador al recordar que el exmandatario es prófugo de la justicia, pues fue condenado a ocho años de cárcel por casos de corrupción durante su mandato. Pero el gobierno de Honduras sigue confiando en que el expresidente le ayude a diseñar un plan de rescate económico.